Vamos a seguir, amigos, vamos a seguir. Atención a esta noticia, dice Aldama, dice que Sánchez conocía sus gestiones para rescatar a Europa y se reunió con el número 2 de Ábalos. Vamos a ver la foto, ahí tienen los whatsapp, donde viene toda la información. ¿Quieren pruebas, Sánchez? ¿Quieres pruebas? Pues topas, pruebas, eso es un correo electrónico. Sánchez, señor Venegas, conocía directamente que Aldama era comisionista de Europa y que tenía intereses en ese rescate sí o sí, porque de hecho hay que preguntarse si esa comisión no la compartieron y no la recibieron luego en República Dominicana. Ahí supongo que habrá que esperarse, Aldama tiene también a bien desvelarnos ese misterio, que seguramente él lo sepa, seguramente él lo sabe. Pero hilando con lo que decía nuestro compañero Javier Pérez Roldán, desgraciadamente tiene razón. no solo el gobierno, no solo Sánchez, no solo los fieles de Sánchez van a resistir a ultranza. El problema es que incluso diría que en España todos aquellos que estén cercanos al Partido Socialista ya les importa una higa la verdad. Es que ese es el drama. Pero la moción de censura, si el PNV sastiene, se gana la moción de censura, ojo. Pero y el PNV... O Junts sastiene, o sea que no necesitan los votos ni del PNV ni de Junts. Pero es que ellos no van a dar el voto gratis, es que desgraciadamente ese es el drama de España. Es decir, si el PNV fuera un partido de verdad, que en un momento dado tuviera un punto de decencia, un punto mínimo de decencia y de lealtad, aunque sea a los barcos solos, no solo a robar, también, pues sería posible. El problema es que ninguno de estos va a dar nada sin cobrar algo. Y ellos cobran muy caro, carísimo.